Por otro lado, el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado de la cárcel 4 a la cárcel de La Tacunga con fuerte resguardo policial. Eduardo Franco, abogado del ex segundo mandatario, informó que éste se declaró en huelga de hambre. Escuchemos sus declaraciones. De buena fuente, al mediodía me enteré y estuve autorizado para decirle al país y a la comunidad internacional que él se encuentra con huelga de hambre. Jorge Glass es un detenido político del gobierno nacional.